¡Hola! Soy Motsura Choby-Kin y soy la princesa de los monstruos. Y... no... ¿Por qué soy princesa de los monstruos? Bueno... Bueno... Lo principal... Soy... Hola, espera... Soy una creación original de... Relator Painter. Y soy algo así como... ¿Qué pasa ya si monstruas de Godzilla y de Toho fueran humanas? Y yo estoy rotado y... La verdad... Me encantan mucho los humanos. Son muy divertidos e entretenidos. Además... Son muy adorables. Miren... Con mi forma humana... Me veo como muy adorable. Y no... No soy una loli. Tengo unos... 50 años. Y... La verdad... Ser... Ser de esta forma... Me hace sentir bien. Ser como... Esos dos... Los dos humanos. Son muy divertidos. Y espero que les haya gustado el video. Ah... Por cierto... ¡Cuídense! Bye!